Y el director de un liceo en el municipio de Tenares le incautó un arma de fuego a una estudiante de 14 años. Según las autoridades de ese municipio, se trata de la directora del liceo Regino Camilo, Rosa Elba López, quien había realizado una requisa a todos los estudiantes y encontraron el aula donde se imparte el primero de bachillerato, una pistola con un cargador y nueve balas en una mochila de una menor de 14 años. Se omite su nombre por razones legales. Ante el hecho, la menor fue entregada a la Procuradora Fiscal del Tribunal Especial de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Hermanas Mirabal.